Son pocos los que han surcado sus aguas fuertes pero generosas y pocos también los que recuerdan que el Marañón fue bautizado como la serpiente de oro por el escritor peruano Ciro Alegría. Su riqueza aurífera y su forma serpenteante le valieron el nombre, pero hoy, sobre el río Madre del Amazonas, en aras de la modernidad y el desarrollo, se planifica un proyecto energético que cambiaría su cauce y la vida de su gente. Para nosotros los celendinos es como si nos hubiera tocado una maldición porque acá en el río Marañón, que Colinda precisamente es parte de nuestra provincia de Celendín, han planteado represar todos nuestros valles en más de 3.000 hectáreas, de valles productivos en donde producimos cacao, frutas, también se produce coca. Entonces van a represar y van a tener que desplazar a más de 1.000 personas que viven precisamente en estas tierras. El río Marañón durante nuestra historia ha sido una inagotable fuente de trabajo y alimento. La vía de comunicación entre pobladores que prácticamente viven olvidados, una alternativa turística para los amantes del canotaje y por su geografía, hoy, también se ha convertido en un tesoro para la generación de energía eléctrica. En la práctica, en estos momentos, hay en estudio 5, 6, 8 proyectos. 8 proyectos, 8 proyectos en el río Marañón. El primero de los proyectos a realizarse, la central hidroeléctrica Chadín 2, ya tiene aprobado el estudio de impacto ambiental y aunque aún no se han iniciado las obras en el área de influencia, La empresa AC Energía, propiedad de la constructora Odebrecht, pretendería en un futuro no muy lejano, embalsar sus aguas en un área de 32.5 kilómetros cuadrados, algo que podría sumergir las orillas donde hoy habitan más de 20 pueblos. Todo lo agarra hasta cerca balsas. ¿Pero hasta qué altura, por ejemplo? Más o menos, era una altura hasta medio cerro, nos dijeron así. Este se tapa todo nuestro pueblo. Este es el recorrido por el tramo que va desde el pueblo de Balsas al de Tupén Grande, más de 50 kilómetros de río donde hay 21 centros poblados que se verían afectados si Chadín 2 termina por construirse. Una ruta que es comparada con la del río Colorado en el Gran Cañón, en Arizona, Estados Unidos. Estas son las embarcaciones con las que vamos a recorrer por tres días el río Marañón, con guías expertos que han llegado de todas partes del mundo para conocer la ruta. Y este es el primer rápido que vamos a tener que atravesar. La mayoría de estos viajeros que ha surcado los más caudalosos ríos del mundo, ha desarrollado su destreza en las profundidades del Gran Cañón del Colorado. Todos son de Estados Unidos, Australia, son remadores que tienen 20, 30, hasta 50 años remando. Y han trabajado en esto y muchas otras profesiones que tienen ellos. Pero su hobby, lo que les gusta hacer es esto, remar por ríos, explorar ríos, que se están volviendo famosos a través del tiempo. Su comandante por el Marañón es Rocky Contos, quien ha descubierto y publicado en la revista científica Aria que el río Amazonas, además de ser el más caudaloso del mundo, es 80 metros más largo de lo que se pensaba, superando así al río Nilo en Egipto. Se trata de un investigador que busca la conservación de los ríos navegables del mundo. Un expedicionario graduado en biología molecular, bioquímica y neurociencias. Tengo casi unos 200 ríos que he hecho que eran primer descenso. La mayoría en México, pero unos en Centroamérica, unos en California y varios acá en el Perú. Este río es muy especial, el río Marañón, porque es muy grande, es bien navegable, con rápidos de clase 3, un poco de 4. Con ellos al mando de sus embarcaciones por 29 días seguidos, llegamos a los pueblos que viven a orillas del Marañón. Zonas alejadas del Perú donde no hay hospitales ni colegios, y que están a 8 y hasta 12 horas de distancia de las carreteras, a pie o en Asémila. Pueblos que por este proyecto hidroeléctrico se han puesto en pie de lucha. Ellos temen que en nombre del desarrollo sus propiedades queden debajo de las aguas de su tan preciado río Marañón. Y nosotros no queremos, nosotros mejor es que venga el turismo por acá y nos apoye, y no estar este, no que no vengan, es más claro, es de la empresa, porque dicen que vengan en Lagunarmos acá. ¿Y los ronderos cómo están armados? Nosotros con nuestros palos, palos y piedras tenemos bastante para defendernos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Primera vez que probé cacao, sí. Muy amable. ¿Sabías que así era el fruto del cacao? Lo conocía por los libros, por la escuela, pero nunca lo encontré propiamente, solo aquí en Perú. Pero nuestro ingreso al pueblo no fue sencillo. Hoy por hoy, debido a la posible construcción de la represa, los propietarios de las tierras en las orillas de Marañón se han organizado en rondas para no permitir el ingreso de extraños a sus terrenos. Hoy de acá este es nuestro argumento, nuestra fortuna que tenemos. Nuestras playas es bien maravilloso, lo ha visto la producción, el coco, todo lo que hay acá, naranjas, cacao, todo lo que es, hasta coca entregamos a Enaco, somos inscritos a Enaco. De eso nos mantenemos nosotros y ahora llega el problema. Todo el pueblo está, estamos de acuerdo en salir cuando hay cualquiera persona que llega. Por ejemplo, su venida de ustedes, anoche tuvimos una reunión con el presidente de Ronda, de Tupengrande. O sea, que se han preparado para que nosotros lleguemos también. También. Porque si no les avisábamos, ¿qué pasaba? O sea, las rondas pueden decir que son de la empresa de Obrevech y entonces no les van a recibir, podían votarles. Según afirman los pobladores de Mendán, la primera vez que los miembros de la empresa ingresaron al territorio, llegaron en balsas y dijeron que eran turistas. Desde entonces se han unido en contra del proyecto y por lo menos entre estas casas de barro no encontramos a nadie a favor de Chadindos. ¿Y cuánto les han ofrecido por su terreno? No, todavía, oígase. ¿Y si le dicen que hay una buena plata por su casa? No, aunque me ofrezcan cuánto, oígase. No, no estoy de acuerdo, oígase. ¿Qué va a ser ya, en otro lado va a ser igual que acá, oígase? No. No. No hay otro pueblo como Mendán. No, no es como Mendán, oígase. Aquí es que una verdura comemos, gratis. Pero en otro lado comemos gratis. Si no trabajamos, no comemos. No estamos de acuerdo, no y no, como les digo, por motivo de que, hermano, estos chakras que nos dan a nosotros, como dicen, para mantener nuestra familia, para comer nosotros mismos. Y que vengan los mundos, como dicen para vos, ahora, por ejemplo, fuera una empresa, como dicen, de aquí del Perú, no interesara, pues somos peruanos. Pero si es una empresa que va a venir de otro sitio. Aguas abajo, por los valles de la zona, también se pueden realizar caminatas por las rutas que guardan ruinas arqueológicas de la cultura Cajamarca-Marañón. Restos que, según estos expertos, quedarían sumergidos por la represa y que no habrían sido tratados a profundidad en el estudio de impacto ambiental aprobado por el Ministerio de Energía y Minas. Hay 21 sitios arqueológicos en la zona, los cuales efectivamente merecen que haya un estudio previo antes de que la zona sea inundada y luego, pues, simplemente desaparecerían, ¿no? Y tampoco están en el estudio de impacto ambiental. En el estudio de impacto ambiental se menciona, simplemente, pero no hay ningún plan de salvaguarda de los restos arqueológicos, ¿no? Se menciona que hay que hacer algo, ¿no? Pero no se define exactamente qué es lo que hay que hacer. Y eso hay que hacerlo definitivamente, pues, con equipos especializados, ¿no? De arqueológicos especializados. Esa es una parte de la historia del Perú que se conoce muy mal, ¿no? Los restos están ahí. Por la experiencia del Gran Cañón y por el potencial que se presenta en la zona que navegamos, cuentan estas personas que existe también la opción de hacer del río Marañón un verdadero destino turístico. Remar, acampar en las playas durante las noches, disfrutar de la naturaleza en su mejor esplendor. Cocinando con gringos al borde del río Marañón. Según los especialistas, la cantidad de puestos de trabajo para la gente de la zona si se desarrollara el sector turismo sería similar a la que promete el proyecto hidroeléctrico Chadindos. Quiero que la gente del Perú conozca que este río es muy similar al río Colorado de Estados Unidos. Y lo que hicimos en los Estados Unidos es proteger ese río como un parque natural. Hay casi 30 mil personas por año que reman ese río en una balsa. Como casi 500 millones de dólares ellos llevan y pagan y entran en la economía en esas partes. Pero mientras más avanzamos hacia el lugar donde se construiría la barrera de 180 metros que no permitiría que la fauna, los peces y el sedimento fluyera río abajo, mayor es la furia entre los pobladores. Esto es súper grande. Y aunque algunos dijeron estar dispuestos a escuchar los ofrecimientos económicos que el proyecto pagaría por sus terrenos y casas, el sentir de la mayoría de los pobladores de Tupén Grande parece estar en contra de la obra. Cuando el dirigente de la base ronderil de Tupén Grande nos mostraba las armas con las que se están defendiendo, los territorios, fuimos testigos de un potencial conflicto social. Está llegando ahorita un rondero, mire, que están llegando más gente de la empresa, dice. ¿Y los ronderos? Sí, también es un rondero más de acá del... ¿Usted está avisando, señor? Sí. ¿Qué ha pasado? Ahí están, donde están detenidos, ya podía quedar pegués a tres, están con unos machetas, los tres. ¿Quién? ¿Quién trae machetes? Es que vienen de Chadimpo. Los ronderos de Tupén Grande nos han pedido que los acompañemos al encuentro de estas tres personas que estarían llegando al pueblo. Tenemos que caminar más o menos una hora monte abajo. Y ahí estaban, tres intervenidos. Uno de ellos se identificó como trabajador de la empresa Chadim II, técnico ambiental. Los otros, solo acompañantes y la ronda inmediatamente los despojó de sus documentos de identidad y de sus celulares. ¿Por qué usted viene, señor? Viene por las orillas del Marañón. Sabes muy bien que nosotros estamos en nuestra lucha y rechazamos a la empresa. ¿Y por qué usted veniste? La hemos solicitado nosotros. Hemos dicho que venga el trabajador de donde está la empresa, de Chadim II. Queremos que nos explique por qué venga. Nosotros en ningún momento la hemos solicitado. ¿Usted está apto a recibir una sanción físicamente en esta base de ronda de Tupén Grande para que... Para que nos... Para que nos... Luego, ¿dales una soltura? ¿Está apto? ¿No ha recibido una sanción físicamente? Si es que lo toman la lesión en la ronda, no hay problema. Porque mira, yo... Una sanción físicamente, nada más. ¿Qué es eso? Sus canguros, sus ranas, sus planchitas. Bueno. Los intervenidos fueron entregados a la ronda de Yajén, quienes de hecho nos detuvieron cuando salimos del río en mulas y caballos al día siguiente. Vamos a hacer cadena de rondarillo y vamos a traer a Yajén a los detenidos. Ah, sí, los están cambiando de ronda. Sí. ¿Y qué van a hacer luego con ellas? Vamos a investigar quiénes y quiénes están atrás de eso y luego pasaríamos a otra base. Dejamos así la zona del conflicto. Nos despedimos del río, del campamento, de los viajeros y en Lima buscamos a Odebrecht y al Ministerio de Energía y Minas para conocer su posición sobre el proyecto. Y para sorpresa nuestra, ambos nos enviaron una nota informativa con el mismo texto. Idéntico contenido que según la empresa constructora habrían preparado en su redacción. Ambos comunicados indicaban en suma que de no cumplirse las bases y estándares técnicos de salud y seguridad ambientales y sociales que dictan las organizaciones como el BID y el Banco Mundial, no se llevará a cabo la ejecución del proyecto. Un Chadín 2 que para José Serra, además de presentar algunas fallas en el estudio de impacto ambiental, no sería tan rentable. Sabemos que en su propio estudio de factibilidad, la rentabilidad es inferior al 12% que en general buscan ganar las compañías de generación hidroeléctrica. En su propio estudio es del orden de 10% y en el estudio que hemos hecho nosotros es del orden de 8%. Entonces ese es un factor importante para que el promotor decida si va a hacer o no hacer. La serpiente de oro es una de las maravillas más impresionantes de nuestro país. Una fuente de recursos que debe ser preservada de la mejor manera. Y ahora, con ambiciosos proyectos como estos en una zona que además tiene la experiencia de Conga, sorprende que la ley de consulta previa brille por su ausencia. Esperemos que no, pero podría ser una vez más esta una guerra de sordos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!